Hola, hola, hola. Mi nombre es Joan Marín y en este videotutorial quiero enseñaros cómo pasar distintas imágenes a Blender. Vamos a ver nuestro resultado final para de esta manera poder ver de qué estamos hablando. Y a partir de aquí, esta sería la cara realizada a través de Blender, mediante el proceso que ahora os voy a enseñar. Y os enseño primero también las imágenes tomadas, para de esta manera tener un poco de perspectiva de lo que queremos hacer. Vamos a tomar unas imágenes de forma frontal, laterales que no al 100% de perfil, sino un poco orientadas hacia delante. Unas fotos desde el borde inferior y otras superior. Vale, pues vamos a ver las siguientes imágenes, que estas serían a nivel de nuestra cara, escogidas, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Para obtener KenTools, vamos a descargar desde el link de la descripción, el que os pasaré. De esta manera accedemos a él y podemos darle al botón de, vamos a la página web, y le damos al botón Download Face Builder Add-on. Una vez descargado, en nuestra página que tenemos aquí, abrimos Blender, que en nuestro caso vamos a utilizar la versión 3.1 Alpha. Vamos a la opción Editar, vamos a Preferencias, para añadir nuestro complemento o Add-on. Add-on lo tenemos aquí. Le damos a Instalar y en Descargas, cogemos el archivo que hemos escogido. Hemos puesto la carpeta y justamente va a ser el último que hemos descargado, que es este de aquí. Le damos al botón Instalar y en este caso nos saldrá este desplegable que le damos y ya lo tendríamos instalado. A partir de aquí, para que la próxima vez que volvamos a abrir Blender, lo tengamos ya instalado, le vamos a dar este botón, que es Guardar Preferencias. Una vez aquí, cuando tenemos nuestro archivo ya instalado, al darle al botón N, vemos cómo se nos abre este desplegable de aquí de la derecha y justamente cuando estamos buscando en el de abajo, que pone Face Builder, la construcción de cara, es donde tenemos que ir. Una vez tenemos instalado nuestro core, vamos a seguir y vamos a crear nuestra primera cabeza. En este caso le damos a Crear y ya podríamos empezar a generar nuestra estructura. Vamos a buscar en la carpeta donde tenemos nuestras imágenes. Vale, pues ya tenemos nuestra carpeta seleccionada y vamos a acceder a las imágenes. En este caso son estas de aquí las que tendríamos seleccionadas. Como vemos, se nos han seleccionado las imágenes, en esta parte de aquí, y vamos a intentar añadir nuestra malla de la forma más correcta y precisa para de esta manera tener nuestra imagen. En este caso nos ha seleccionado ya por defecto esta faceta de aquí, pero tenemos que ajustarla en función de nuestra cabeza seleccionada. Vamos a ir ajustando poco a poco nuestro contorno para de esta manera, tanto las orejas como todo lo que sería la estructura. Aquí sí que es verdad que os recomiendo que a la hora de seleccionar las caras, estas partes de las orejas y que no se ven, tener presente a la hora de tomar las imágenes para que esto sí que se vea, que os será mucho más fácil a la hora de ajustar vuestra cara. Vamos a ir ajustando por aquí poco a poco, como vemos, para de esta manera que sea lo más acertada posible. Exacta. Vemos cómo vamos ajustando. Luego aquí, con la cara haremos lo mismo, con la boca. Ajustando los labios. En caso de que, por ejemplo, tengamos la boca abierta en algún momento debido a una expresión corporal o lo que sea, hay la opción de aquí añadir las expresiones faciales. De esta manera, en lugar de salir con la boca cerrada, pues tendríamos la opción de ajustar los labios mucho mejor. Y esta imagen, entiendo que, más o menos, ya estará ajustada. Ahora pasaríamos a la siguiente. Sí que es verdad que luego el cuello y todo esto es en función de cada uno, como lo vea, si es necesario esta faceta. Lo tenemos ajustado lo máximo posible. Entendemos que está bien. Ahora pasaríamos a la siguiente imagen. En esta de aquí vamos a volver a hacer el mismo proceso. Y nosotros lo que haremos es, yo siempre empiezo por la nariz, que es quizá los elementos, tanto por la nariz como por los ojos, son los elementos más fáciles de ajustar. Y a partir de aquí la malla se va ajustando poco a poco. Y este proceso lo voy a hacer un poco más rápido, en cámara rápida, para que de esta manera no perdamos tanto tiempo. Vale, ya tendríamos lo que serían todas las imágenes puestas, como todas las mallas hechas de la forma más ajustada posible que hemos visto. Así que es verdad que os recomiendo que a la hora de tomar las imágenes siempre las toméis de forma una frontal, otra lateral, pero no estrictamente de perfil, sino con un poco de ángulo. La otra también igual, con un poco de ángulo para que de esta manera siempre haya más puntos donde escoger los puntos de los ojos y de las orejas. Y luego pues una desde una posición un poco más inferior y otra un poco más superior, para de esta manera tener un poco lo que serían los 180 grados de la cara. En algunos momentos habrá que ajustar quizá las imágenes debido a que la malla no ha sido correcta al 100% o que se nos ha movido. Y en este caso pues vemos que también hay que ir haciendo distintos ajustes. Hacemos los últimos retoques Para que se vea bien El proceso final será pasar de la realidad hasta Blender Y en el arriba os voy a dejar una descripción también de otro vídeo que hice Que es de cómo pasar de Google Maps a Blender y de esta manera a ver si también nos puede ayudar un poco en futuros proyectos. Una vez tenemos todo esto aquí y a las capturas vamos a darle a crear nuestra textura. Y una vez aquí seleccionamos todas las imágenes que queramos, en caso de que haya alguna que podíamos o no, le damos OK y ¡tachán! Ya tenemos aquí nuestra cara creada. Ya podemos empezar a jugar y editarla para... Y a partir de aquí sería cuestión de utilizarla para cualquier proyecto que queramos. Sí que es verdad que solo se ve la parte frontal como si fuera y en algunos casos sale algunas pequeñas sombras Debido a que la máscara, cuando la hemos escogido, hemos ido ajustando, ha habido zonas donde ha quedado oculta la parte que queríamos de nuestra cara A la hora de hacer las caras futuras, tenerlo en cuenta y también tener en cuenta que los ojos luego se tendrán que retocar Debido a que en todas las imágenes la mirada no siempre ha sido hacia la misma zona y por lo tanto pues se han mezclado un poco las imágenes. Bueno, esto sería el proyecto hecho y a partir de aquí pues espero que lo podáis utilizar. Y a partir de aquí pues bueno, espero vernos en el próximo vídeo. ¿Vale? Muchas gracias por haber asistido y hasta la próxima. ¡Chao!